Parece que hay más leña en el fuego, porque Mike Pence, y seguramente ya te has enterado, ha hecho un gran anuncio. Se postula oficialmente, y también hay un nuevo nombre en la contienda. Veamos el avance del anuncio presidencial del gobernador de Dakota del Norte, Doug Beckham. Crecí en un pequeño pueblo de Dakota del Norte. Despertar era lo que hacías a las 5 de la mañana para empezar el día. Enojos, gritos y peleas ya no son suficientes. Mejor actuemos. Chodden, ¿cómo puede alguien causar impacto cuando nadie lo conoce? ¿Y está Trump con un 40 o 50% de popularidad según las encuestas? Buena pregunta. Puede que tenga que hacer algo drástico. Pero muchos de estos candidatos son de segundo nivel, y yo pondría a Doug Beckham en esa categoría. Christie sabía a quién dirigir los comentarios que hizo el día de hoy, porque cree que muchos de estos candidatos quizás estén postulando, porque quieren obtener puestos en el gabinete, u otros puestos en la próxima administración republicana, en el que podría ser el próximo gobierno republicano de Trump, y lo que está diciendo es que esas personas deben hacerse a un lado, y que los republicanos que se oponen a Donald Trump deberían unir fuerzas en torno a un solo contendiente para así poder derrotarlo. Porque ya vimos lo que pasó en 2016, y no fue favorable. Muchos candidatos. Sí. El expresidente supo manejar la situación, y los que están en su contra están preocupados. Otra persona que ha hablado es Nikki Haley, quien estuvo en el ayuntamiento ayer y esto es lo que dijo sobre el aborto. Escuchémosla. No dejen que los medios, ni que ningún partido político les diga que un presidente republicano puede prohibir las leyes del aborto en nuestro país, porque eso no difiere de lo que un presidente demócrata puede hacer al respecto. Creo que podemos estar de acuerdo con que la anticoncepción debe ser accesible. Creo que podemos unirnos y decir que cualquier mujer que aborte no debería ser encarcelada, ni recibir la pena de muerte. Podemos empezar por ahí. El aborto será uno de los grandes temas de 2024. Ya hemos visto problemas en las elecciones intermedias y en otras locales. ¿Qué tan difícil es esta pregunta para los republicanos? Siento que siempre la evitan. Bueno, eso depende de qué republicanos estemos hablando. En cuanto a Mike Pence, eso es sencillo de responder. Porque él siempre ha dejado muy en claro que se opone al aborto en casi todas las circunstancias. Por otro lado, oímos a Nikki Haley haciendo comentarios algo extremistas. Me parece que mencionó la silla eléctrica, ¿no es así? Y a la cárcel. La cárcel o lo que sea por abortar. Nadie está sugiriendo eso, pero ella no se enfoca en algunos de los puntos intermedios más grises. Y luego habló de anticonceptivos. No quería hablar sobre el aborto. Parece que no quieren hablar de eso. Anne-Marie te preguntó sobre la opinión del Congreso sobre las postulaciones y si hará alguna participación. De hecho, hay un legislador que se está postulando, Tim Scott. ¿Es eso una ventaja? ¿Para él en cuanto al tema del aborto o en general? En general, para postularse. Porque necesita gobernar mientras hace campaña. Claro. Él es el principal republicano dentro del Comité Bancario del Senado y, como bien dices tú, tiene muchas obligaciones. Pero esta situación le presenta una oportunidad, una especie de plataforma, desde la cual puede hacer declaraciones. Por ejemplo, este fue el caso del expresidente Barack Obama, quien fue senador antes de convertirse en presidente. Joe Biden también. Sí, esa se ha convertido en la plataforma de lanzamiento predilecta de los nominados del partido en los últimos años. Sin embargo, tiende a ser bastante discreto en el Capitolio, es una persona que esquiva a los medios. No es conocido por hacer pronunciamientos controversiales o tomar partido en algunos de estos temas candentes. Sin embargo, no fue muy discreto esta mañana en The View. Sí, hizo una gran aparición. Se sabe que si te postulas para presidente debes ir a ese programa, especialmente como hombre. Debes dialogar con esas mujeres. Quizás ese sea el nuevo Tonight Show. The View y Twitter.